Muy buenos instantes, estén disfrutando todos y cada uno de ustedes. Hoy les tenemos un video padrísimo de un tema que todos, todos, todos nos han pedido porque tienen muchísimas dudas, tienen inquietudes, tienen curiosidad. Así que hoy espero despejar esas dudas y si no, coméntenme al final del video para que yo pueda hacer un video donde de verdad, de verdad, todas las preguntas que ustedes tienen se las pueda resolver. Así que ya no hablemos más y vámonos de lleno al tema. Señor productor, aviéntennos el video. ¡Suscríbete al canal! Y sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar de los hermosos y preciosos angelitos. Primero, lo que muchísima gente me pregunta, Moni, es que ¿qué son los ángeles? O sea, ¿los seres que ya fallecieron son ángeles? ¿O qué cosas son los ángeles? Bueno, los seres que ya fallecieron son seres que ya fallecieron y están con nosotros y no son ángeles. Claro que cuando estamos chiquitos siempre nos dicen, ay, tu abuelita que está en el cielo, ¿qué es tu angelito? Claro que fungen como ángeles para nosotros, ¿no? Porque nos cuidan, nos custodian, nos acompañan, nos guían. Pero esos son nuestros seres queridos que ya fallecieron, son nuestros ancestros, pero no son angelitos. Los ángeles son seres como ustedes y como yo, son almitas igualitas que nosotros están hechas de lo mismo, solo que esas almitas no encarnan, no tienen cuerpo. Y al no tener cuerpo, pues no tienen ego. Y al no tener ego, no juzgan, no critican, no se ponen tristes, no se enojan. Entonces, los angelitos, cuando son creados, igual que nosotros, Dios nos pregunta, a ver, ¿quién quiere ir a la escuela a aprender a ser Dios? ¿Y quién quiere ser un mensajero del bien, del amor? ¿No? Estarles recordando a sus hermanos que se van a estudiar, pues de que están hechos todo lo que pueden hacer, protegerlos y cuidarlos. Entonces, usted y yo dijimos, nosotros queremos ser mini-diosecitos y queremos ir a la escuela. Y entonces, encarnamos y venimos a esta vida a aprender a ser un mini-dios. ¿Qué quiere decir ser Dios? Pues el creador. Crear cosas para el bien común. Ahí todavía nos falta, ¿verdad? Porque todavía creemos cada cosa que, híjole. Pero, pues, por cada objeto visible que usted observa aquí en esta habitación, hubo un pensamiento invisible que lo causa. Y los angelitos deciden ser esos mensajeros y ayudarnos a todos nosotros. Entonces, esa es la diferencia entre ellos y nosotros. ¿Cómo son nuestros angelitos? Los ángeles, mucha gente me pregunta, Moni, ¿tienen alas o no tienen alas? ¿Parecen humanos o no parecen humanos? ¿Son solo luz? Ok, sí tienen una imagen muy humana. Mucha gente dice, es que el humano se lo crea en la mente porque necesita ver a alguien parecido porque si no se asusta. A lo mejor sí. A lo mejor ellos toman esas formas para que a nosotros no nos dé miedo o para... Pero yo siempre los he visto así. Siempre, desde que tengo razón, son unos rostros hermosísimos. Sí tienen muchísima luz hermosa y tienen una mirada muy fuerte, amorosa, pero muy fuerte. Algunos son grandes, algunos son más chicos, algunos parecen niños, algunos parecen adolescentes, otros parecen jóvenes más adultos, unos se ven más fuertes, unos se ven más dulces. Todos vibran en amor, pero depende a lo que se dedique cada angelito, va a ser en la manera que se va a ver. Entonces, mucha gente me pregunta, Moni, ¿pero sí tienen alas o eso es como producto de las religiones o la imaginación? Sí tienen alas de luz que se semejan a las alas de un ave, pero no son alas de ave para volar, son alas de luz. Y hay ángeles que tienen dos, hay ángeles que tienen cuatro, seis, ocho y diez alas, así como parecen como petalitos de flor. O hay unos que tienen las alas como las mariposas, entonces hay diferentes de acuerdo a la legión a la que pertenecen. Que ahí me echaría otro video enorme para decirles todas las divisiones de legiones que hay de angelitos y por qué están organizados así y para qué sirve cada uno o cuál es su chamba. Pero eso será en otro video. Entonces, sí tienen alas, pero son de luz. Y luego también me ha preguntado, Moni, ¿y hay ángeles? Así como hay ángeles positivos, hay ángeles negativos, hay ángeles malos. Porque también en muchas religiones los han interpretado así. En mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo he visto es que hay, todos los ángeles son buenos. Y sí hay ángeles positivos y negativos. Negativos con B de bueno. ¿Qué quiere decir? Que no son ángeles que hagan el mal, pero sí son ángeles menos evolucionados que vienen a trabajar con nosotros las emociones humanas, las emociones del ego. Como la envidia, el enojo, la tristeza, el rencor, la depresión. Todas esas emociones muy humanas, por un bajo nivel de conciencia, es decir, porque son de las primeras vidas, porque apenas estamos evolucionando y creciendo. Estos ángeles vienen a trabajarlas con nosotros. O sea, no a que seamos envidiosos, no a que nos enojemos por todo, sino a que entendamos que la envidia no es real. Porque la envidia viene de una emoción donde yo no conozco cómo funcionan las bendiciones del universo. Es una ignorancia. Entonces, cuando yo ignoro eso y a alguien le va muy bien, le llega una bendición, la conecto con una carencia mía y por eso siento envidia. Pero cuando yo veo las bendiciones como realmente son, como una lluvia, entonces cae una gotita aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, entonces yo ya no siento envidia porque me da gusto, celebro, porque ya está empezando la lluvia de bendiciones. Entonces, los ángeles negativos nos ayudan a trabajar eso. Y esos ángelitos negativos se ven más animalescos. Son hermosos, pero son un remix. O sea, tienen cuernitos de, no sé, de cabra, ojitos de tigre, naricita de gatito, a lo mejor boquita de perrito, garras de león, la piel de puma. O sea, pero son muy bonitos. Entonces, no nos dan miedo y nos vienen mucho a impulsar a esa evolución, en ese entendimiento, sin juzgar, sin criticar, simplemente a poder entender, a tener esa humildad y poder entender y trascender. A veces lo tenemos que vivir en carne propia, decir, ay, pero si yo soy bien buena gente, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué siento rencor? Yo no soy así. Bueno, a veces te toca vivirlo para poder entender, para poder tener humildad, para muchas cosas y se vale. Entonces, esos ángelitos nos ayudan a trabajar eso. Nos preguntan también que si el tema de los ángeles es un tema católico o de alguna religión en particular. Hay muchas religiones que mencionan uno, dos, tres o varios ángeles. En varios escritos religiosos sí se mencionan ángeles, pero no están relacionados o conectados a una religión en específico. Son como aparte de las religiones, completamente aparte. También dicen, me preguntaban, oye, Moni, ¿y todos podemos contactarnos con los ángeles? Sí, todos, absolutamente todos. Es más, todos nos contactamos diario con nuestros ángeles, pero no nos damos cuenta. Lo hacemos de una forma muy natural y ellos se contactan con nosotros. Pues mucha gente dice, es que necesito aprender, ¿cómo? Pues con el corazón, la oración más hermosa es la que viene del corazón. Cuando tú los invocas con tu corazón, no con ansiedad, no con nervio, no con angustia, aunque los invoques también con angustia, cuando estás pasando por un peligro y los invocas, van a estar ahí, siempre están ahí. ¿Cuál es la diferencia de invocarlos o no? Que cuando los invocamos les estamos dando permiso de actuar. Esa es la única diferencia. Pero siempre las 24 horas del día están con nosotros. Entonces, ¿todos los podemos contactar? Sí. Algunos los vienen a contactar para pasar el mensaje a otros, como es mi caso. Y la mayoría los contactan para guía, pero no para que les den la respuesta, para que les digan si el chavo este es el de guano o no, o la chava les conviene, o si se van a sacar la batería. Lamento decepcionarlos, pero no es para eso. Es para guiarnos en nuestro crecimiento. Y lo último, para cerrar este video hermosísimo, me preguntan, Moni, ¿para qué sirven los ángeles? Los ángeles son mensajeros. Ángel significa mensajero de luz, mensajero de amor, mensajero de verdad, mensajero del bien. Eso es un ángel. Entonces, ellos siempre nos van a recordar los mensajes de amor, de guía hacia nosotros. Ellos saben qué es lo que queremos, saben nuestra misión de vida, saben lo que merecemos. Obviamente, bueno. Y a veces nosotros escogemos caminos muy complicados, muy duros, muy difíciles, y ellos nos van a guiar a que de veras nos animemos a irnos por los caminos más facilitos. Y aunque no les hagamos caso, siempre están con nosotros y nos vuelven a ayudar y nos vuelven a reivindicar y a reivindicar en el camino más armonioso y más amoroso. Espero haber despejado muchas dudas a todos ustedes. No duden en hablar con sus ángeles mentalmente, con voz alta, con sus propias palabras, pero que venga desde el corazón y van a ver las manifestaciones bonitas y las respuestas que les van a dar. Yo soy Moni Angelitos y los espero en el siguiente video. Gracias, señor productor, gracias, New Soul Production, y nos vemos en el que sigue.